¿Qué transa banda? Yo soy Jonny y bienvenidos a Black Vapor Bueno banda, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el Argus GT Kit de Buku En el video anterior ya platicamos del Argus Sail Ese también ya nos dio por ahí buenas sorpresas Así que estoy esperando algo muy similar de este kit Así que ¿Qué les parece si mejor vamos a verlo de cerca? Bueno ya tenemos aquí el equipo Vamos a hablar primero de la caja Aquí podemos ver el nombre del equipo que es Argus GT Tenemos una imagen representativa del equipo que vamos a estar viendo adentro La marca y el color en el que viene Del lado, para ustedes va a ser el lado derecho Tenemos la potencia máxima Tenemos el chip que utiliza Y bueno las baterías que se utilizan que son 2.186.50 De este lado encontramos todo lo que hay dentro de la caja Y tenemos el scratch para verificar autenticidad De este lado tenemos las redes sociales de la marca Y en la parte de arriba el logotipo Vamos a abrirlo Y primera cosa que me gustó Tenemos una caja común y corriente en el exterior Pero adentro viene una caja más que rígida De plástico Que después nos puede servir para otras cosas Se me hace una carta de presentación bastante interesante Ahora si retiramos aquí esto Podemos abrir Y la verdad es que no puedo decir nada más que me encantó Se ve muy bien Tenemos nuestro manual de usuario Se maltrata un poco al venir y cerrar la caja Pero eso yo creo que no nos importa mucho Tenemos por acá un par de coils para PNP Realmente no me voy a hacerle mucho caso Y de este lado tenemos el equipo ya armado La verdad es que se ve bastante bien Los colores que manejan en esta versión Que es el Black and Blue Se maneja bastante bien Aquí el nombre me gusta Me da una pequeña idea Como a un coche de carreras Algo así Me hace pensar algo por el estilo Vamos a retirar tanto el equipo Y esto está bastante bien Porque tenemos aquí el cable de USB Pero mejor que el cable de USB Yo creo que es esta cajita Que nos va a servir para guardar muchas cosas después Está bastante cómodo La verdad es que es algo en lo que creo que Si la afinaron muy bien al hacer algo un poco diferente Es algo similar a lo que vimos anteriormente con Dejabú Que vimos con bigot Pero en este caso yo creo que lo hicieron Más interesante Un poco más rígido Un poco más segura las cosas que guardes ahí El cable es un cargador tipo C Recuerden que aunque sea cargador tipo C No debemos utilizar los cubitos Finalmente la clavija Que sea de carga turbo O carga rápida Como quieran llamarle Recuerden que debemos utilizar Un cargador de 5 volts o 1 ampere Mejor para no arriesgar nuestros equipos Así que vamos a hacer de un lado todo esto Y vámonos con el equipo Realmente hablando del equipo estéticamente Si se dan cuenta es un equipo bastante bonito Tiene aquí unos buenos colores Realmente el grip que te da este material se siente bastante bien Tenemos el botón de calada La pantalla Botón abajo y arriba Por este lado tenemos el puerto USB Y en la parte de abajo Tenemos el espacio para las baterías Tenemos indicada la polaridad en la tapa Y así como la tenemos en la tapa No sé si se alcanza a ver Pero no nos la muestran adentro Únicamente la tenemos aquí Así que vamos a ponerle baterías Para verlo encendido Ok Ya tenemos aquí las baterías Vamos a estar utilizando una Som Life Que son las que pueden encontrar con nosotros Y aquí nos indica que la que está pegada a la tapa Es el polo negativo hacia la parte de arriba Y la siguiente es el polo positivo hacia la parte de arriba Cerramos Y podemos encenderlo Ok Aquí tenemos ya la pantalla donde podemos ver los watts Podemos ver el modo en el que estamos trabajándolo Tenemos homeaje Tenemos voltaje Tenemos tiempo de calada Y tenemos un contador de caladas Si presionamos el botón de arriba y calada Nos va a bloquear el equipo Bueno ahorita lo desbloqueamos Podemos bloquearlo Y lo único que nos va a dejar hacer Es movernos entre los modos del equipo Realmente nada que vaya a afectar A la coil estando en el bolsillo Si lo volvemos a presionar Salimos de ahí Y ya funciona perfectamente bien Ahora si presionamos abajo Y calada nos da la información del chip Y nos da el nivel del código Presionamos Mantenemos presionado Nos va a sacar Tres veces cambiamos entre los modos El primer cambio que vamos a tener es del modo normal al reparable Y ahorita al de los materiales Les enseñaré que modo es cada uno Para elegir uno solamente mantenemos presionado Y ya nos habrá llevado Si presionamos tres veces Vamos a regresar al modo normal El modo en el que vamos a utilizar resistencias comerciales Y también va a modular un poquito más el poder Si nos vamos a presionar tres veces Nos vamos a meter a un modo ya para resistencias reparables Ya sea para el RBA de este equipo O para meter algún otro atomizador que se nos ocurra Presionamos tres veces lo que ya les había mostrado Que tenemos el menú de materiales Seguimos presionando Y regresamos con tres Si queremos borrar la cantidad de caladas que llevamos Podemos presionar el de abajo y calada Y nos dice Puff Cleared Ahora si estamos en un modo de control de temperatura Para ciertos materiales Podemos presionar estos dos botones Y nos va a dar la opción de poder cambiar algunos ajustes Como el tipo de material que estamos utilizando En este caso níquel El tipo de níquel que utilizaremos Los watts a los que se va a utilizar Y también en donde vamos a bloquear la resistencia Esto nos movemos en este menú Presionando únicamente el botón de calada Y cuando estemos listos Lo dejamos presionado Yo les recomiendo Que lo utilicemos Justo en esa opción El de wattage variable normalmente Ahora hablando un poquito Del tanque Lo primero que quiero mostrar Es que la entrada de aire No tiene Aunque es regulable No tiene algún tipo de tope Podemos estarlo girando eternamente Y va a seguir Eso realmente Pues es algo que noté No va a afectar en mucho Si nosotros Separamos esto Que va por imanes Podremos poner la coil Y rellenar el equipo Por esta Por esta tapita de acá Y por aquí De volada Llenamos todo el tanque La verdad es que Se ve bastante bien Yo creo que nos va a dar Una buena sorpresa Ahorita al utilizarlo Así que mejor Vamos a ver Las conclusiones Bueno banda Ya que armamos este equipo Y ya pusimos el líquido Esperamos a que Se quedara bien el algodón Y ya no tuviéramos Ningún problema Para probarlo Llegó el momento Principalmente Algo que quiero decir Es que estoy muy sorprendido De el clarinizador Que viene Es el PNP Que hemos estado viendo En el Drag X Drag S Del cual se viene Una revisión pronto Pero es lo mismo Solamente que se puede separar Me gusta principalmente Las evaporadas que dan Para el tamaño que tiene El tamaño de coils Que es La verdad es que Son nubes bastante buenas El sabor Está bastante bien Aunque Al estarlo vapeando En una potencia Más o menos baja Ahorita lo probé A 40 watts Siento que me falta Un poquito de sabor Ahora vamos a probarlo A 50 watts Y claro que si Incrementó el sabor Muchísimo Ahora Hablando de la estética Del equipo Me gusta En realidad es un equipo Que estéticamente Me gustó bastante Para empezar Su tamaño pequeño Que lo hace muy cómodo En la mano Lo hace cómodo En el bolsillo Estéticamente se ve bien No se ve como algo gigante No se ve por ejemplo Como una X O algo así Que eran Mods bastante grandes Y sorbidos En la mano Se fueron a algo Un poquito más pequeño Y con una electrónica Muy similar A la que vemos En el drag X Drag S O inclusive En el largus El largus C Del pod Es una electrónica Muy similar Con unas opciones más Que ya les mostré anteriormente Y la verdad es que A mi me gusta mucho En el modo Por decirlo así El normalito El que viene desde un inicio Se mantiene bastante bien Solamente subimos Y bajamos potencia Y eso está Bastante chido La verdad es que Siento que se va Muy bien Ahora Los colores que manejan En este equipo Son muy buenos Se ven bien Realmente A mi mi favorito Es este de acá Aunque el que les mostré En el modo macro En el que lo vimos De cerquita Se ve también Bastante bien Por acá les voy a estar Dejando una foto Para que vean Todos los colores En los que pueden Encontrar este equipo Se darán cuenta Que si hay algo De variedad Y realmente Que más puedo decirles De este equipo Yo si lo recomiendo Me gusta Para personas Que no van tanto A equipos grandes Que no les gusta Tanto Traer atomizadores Muy chonchos O algo así Está perfectamente bien No me parece Un equipo delicado La verdad es que No he hecho la prueba De tirarlo Al piso Y ver cuánto aguanta Pero se mantiene Bastante bien Ahora Por otro lado Otra cosa que también Me gustó Y estaba olvidando De decirles Es esta parte Cambiar la coil Es muy sencillo Rellenarlo Es muy sencillo Funciona por imanes Solamente retiramos Y volvemos a colocar Realmente eso facilita Mucho las cosas Y hace que sea De cierto modo Algo nuevo Algo que no habíamos visto Más que lo más similar Podríamos haber visto así Es un RDA Que quitamos el cap Pero si creo que cambian Y me gusta este formato Me gusta que sea todo integrado Se ve bastante Así que recuerden banda Que este equipo Lo pueden encontrar En nuestra tienda virtual En nuestra página web Que es www.blackpaper.com.mx Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Como BlackPaper Y en Instagram Como Black-bajo-bajo-baper Así que No renuncien a la vida Nunca dejen de vapear Y lo más importante Yo soy Black Paper Nos vemos banda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!